La niña que rezaba por Lucifer Esta historia es de una niña que todas las noches en sus oraciones, pedía por Lucifer. Su nombre era Alondra, y vivía en un pueblo ubicado en Aguascalientes, México. Como muchas de las familias, eran devotos de la religión católica, y desde niños, se les inculcaba rezar por las noches antes de dormir. Lo que hacía especial a Alondra, era que al final de sus oraciones, pedía por Lucifer. Cuida a toda mi familia, a mis amigos. Y también, a Lucifer. La familia se dio cuenta de esto, y llamó a un sacerdote que se encontraba en el pueblo. Padre, mi hija cada que reza, dice cosas muy extrañas. Necesito que venga por favor. Entiendo. Más tarde iré a su domicilio. Después de cenar, la niña se fue a su recámara para dormir. Pero antes, se puso a rezar. Fue entonces que los padres de Alondra preocupados por ella, invitaron al sacerdote para que escuchara los rezos de la niña. Al finalizar su rezo, dijo. Y cuida a mi mami, a mi papi, a mi abuelita, a mi abuelito, y a mis hermanos. Y por favor, cuida mucho de Lucifer. Pues, nadie pide por él. Amén. El sacerdote les dijo lo siguiente a los padres. Nunca antes había escuchado algo similar. Pero tranquilos. La niña no presenta una mala conducta. Solamente hay que vigilarla por precaución. Estoy seguro que con el paso del tiempo, olvidará esa oración. Pero pasaron los días, y la oración de la niña, no cambió. Un 24 de enero, los padres de la pequeña salieron a buscar comida al pueblo. Y ella, se quedó con sus hermanos. Lo que nadie se esperaba es que esa noche, la niña, sufriría un accidente. Se cayó de las escaleras, y se golpeó en la cabeza. El impacto fue tan grave, que al instante, murió. A partir de ese suceso, la vida de los padres cambió. Pues, además del dolor que sentían, otra de las preocupaciones, es que no contaba con los recursos suficientes, para el servicio funerario. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? No tenemos dinero. De pronto, llegó a su casa un cortejo fúnebre, que era cargado por seis hombres muy elegantes. Y con ellos, llegó un hombre de facciones finas, y que venía vestido de un traje color negro. A lo que las personas que estaban en la casa de la niña, se sorprendieron mucho. Ya que, jamás lo habían visto. ¿Quién es él? No sé. Nunca antes lo había visto por aquí. En eso, el hombre tomó a la pequeña entre sus brazos, y la colocó en el ataúd. Mientras él, lloraba desconsoladamente. Y en eso, les dijo a los padres. Los acompaño en su gran dolor. Cuando el ataúd bajaba en el agujero, el hombre, estalló en un llanto amargo que hizo erizar la piel de más de uno de los presentes. Y fue entonces, cuando los padres de Alondra, se acercaron a él. Primero para agradecerle lo que había hecho por su hija. Pues, pensaban que se trataba de algún maestro. Agradecemos mucho su presencia. Pero sobre todo, el gran gesto de pagar el servicio funerario. Nosotros no teníamos dinero para pagar todo esto. Muchas gracias, maestro. No tienen nada que agradecer. El aprecio y cariño que yo le tenía a su hija, era muy grande. Por cierto. Yo no soy ningún maestro. Si no era maestro de Alondra. ¿De dónde conocía a nuestra hija? Es que nunca antes lo habíamos visto. Por cierto. ¿Cuál es su nombre? Entonces, él, se dio la vuelta. Y mientras se retiraba del lugar, les dijo. Deben recordar el final de las oraciones de su hija. Fue en ese momento, que los padres de la niña, se dieron cuenta que estaban en presencia, del mismo Lucifer. Todos me tachan de blasfemo. Del culpable del pecado. Pero ella, con su inocencia y sin ningún prejuicio, pidió por mí hasta el final de sus días. Después de lo que dijo, el hombre, desapareció entre las personas que se encontraban en el lugar. Se dice que desde entonces, la tumba de Alondra, luce con rosas rojas, que nunca, se marchitan.